El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ineter informó esta tarde que el paso de la onda tropical número 19 estará provocando lluvias en todo el territorio nacional durante las próximas horas. El meteorólogo de turno del Ineter, Julio Porta, afirmó que la onda tropical ha incrementado las probabilidades de lluvia para este día, dado que en horas de la mañana generó abundantes precipitaciones en la región del Caliber Sur y en horas de la tarde se incrementó la nubosidad, afectando a la región central y norte del país.